Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la preparación para la maternidad. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Bueno, creo que se lo dan para evitar las malformaciones y sobre todo la espina bífida, me parece. Sí, sirve para prevenir un tipo de malformación en el bebé, que creo que es la espina bífida. Sí, es un complemento vitamínico que ayuda a que en el embarazo, o sea, que el bebé no tenga más formaciones. Pues para prevenir la espina bífida en los niños. A ver, es una cosa que la sociedad actual casi casi te obliga porque como estudiamos hasta muy tarde, trabajamos cada vez más tarde, nos vamos de casa más tarde y si quieres tener un niño pronto, pues lo vas a tener en casa con los padres y un poco familia desestructurada, con lo cual es casi casi normal. ¿Qué me parece? Pues que es lo que hay, porque mientras estudias, trabajas, no sé qué, pues al final te plantas en 35. ¿Que no es lo mejor? Sí, después de mi experiencia sé que no es lo mejor, pero es lo que hay. No me parece mal, siempre y cuando la mujer pueda conseguir sus metas y cuando ella quiera tener hijos, pues me parece estupendo que se decida así. Pues eso es cuestión de la sociedad en la que estamos ahora mismo. Yo, por ejemplo, pues me he esperado bastante también, entonces es normal, cada vez somos más mayores las madres. Bueno, hay muchos casos de madres que son mayores a los 45 años y no hay mayor problema de momento. Mientras ella tenga una situación económica y familiar favorable, no veo el problema. Sí, puede ser madre de esa edad perfectamente, a los 45, a los 40, a los 30, a la que quiera. Me parece un poco avanzada la edad, pero hoy en día con los adelantamientos que hay en todos los ámbitos, pues no me parece mal. A ver, creo que sí y yo, por ejemplo, tengo 44 y acabo de ser madre hace un mes, entonces creo que sí. La mujer tiene que decidir, es su cuerpo, es su bebé, tiene que decidir en todo. Sí, sí. Hombre, la mujer sola no. Creo que tiene que ser un poco consensuado con el médico, porque seguramente a lo mejor ella quiere de alguna determinada manera y a lo mejor médicamente tiene algún problema y no se puede, entonces siempre yo creo consensuado con el médico. Sí, sí, me parece que debemos de decidir en un momento dado y también ser aconsejadas y dejarnos aconsejar también por lo que es más prudente para nosotras, pero todo lo que sea decidir me parece bueno. En la medida de lo posible, sí, luego viene como venga el niño. A ver, yo quería un parto natural y pude tener un parto natural, pero mi ginecólogo me avisó de que podría haber complicaciones y que si le daba el beneplácito para poder hacer lo que él quisiera, lo que él tuviera que hacer, le dije que sí, evidentemente. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Saray de la Fuente, médico de familia y madre. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Saray, ¿por qué dicen que hay que visitar al médico o al ginecólogo tres meses antes de la concepción? Pues bien, sí, el estado de salud de la madre es mucho más importante de lo que a veces valoramos o nos pensamos. Y precisamente hace un tiempo la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia hizo un protocolo de cómo sería la atención adecuada al embarazo, etc., y determinaba que dos o tres meses antes de la concepción tendría que haber habido una primera visita. En esa primera visita la idea es optimizar el estado de salud de la madre para que se enfronte a un embarazo de la mejor manera posible. Entonces, la idea es que pueda prevenirse y reducirse las alteraciones o malformaciones potenciales que pueda haber. Entonces, bueno, desde esas primeras visitas se tomarán unas medidas, unas ciertas pruebas que van a ir pautando el médico para poder atender a la salud desde antes de la concepción. ¿Qué se hace en esa primera visita? Sí, en esa primera visita hay que hacer una valoración individual de la madre en todo su contexto de salud. Determinar y conocer los antecedentes de salud de la madre, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, epilepsia, abortos anteriores o si ha tenido alguna cesárea, incluso cómo han sido sus otros embarazos, si es que ha habido alguno. Y desde ahí ya potenciar un estilo de vida para afrontar el embarazo y ir programando los controles. Esa primera visita va a ser la que determine el resto de controles de embarazo. Hay un término que eso nos ha hecho familiar, ¿no? Es el famoso ácido fólico. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el ácido fólico? Sí, el ácido fólico también es la vitamina B9, ¿no? Esta vitamina que se dice que desde dos o tres meses antes, o sea, desde esta primera visita de preembarazo hay que empezarlo a suministrar la madre porque durante el tiempo de embarazo los requerimientos van a ser muy altos y es necesario que estén los niveles de vitamina B9 o de ácido fólico bien mantenidos en el cuerpo de la madre. ¿Para qué sirve? Pues bien, la prevención de posibles defectos del tubo neural, que se llaman, en el vídeo han aparecido las opiniones que comentaban de prevenir la espina bífida. Bien, ese es un tipo de efecto, ¿no? Un tipo de efecto del desarrollo neurológico del embrión primero y efecto después se previene gracias a un buen aporte de ácido fólico desde el inicio del embarazo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las células nerviosas y toda la embriología del sistema nervioso se inician muy pronto, muy precozmente, los días 18-27 de embarazo, entonces casi ni te has dado cuenta que estás embarazada y ya se están generando toda una replicación de células, que son las células nerviosas, por lo tanto van a demandar mucho ácido fólico, que hay que tenerlo en esos momentos bien alto. También disminuye el riesgo de desprendimiento de placenta, con lo cual, bueno, pues es necesario y es imprescindible que se aporte bien con suplementos, sí. Es realmente importante el ácido fólico. ¿Hasta qué punto son importantes, digamos, los complejos vitamínicos? Vale, ahí sí que ya hay algún estudio que parecía que sí que defendía que hubiera, pues, las diferentes abanico de minerales, vitaminas y tal, suplementados a través de eso, de complementos alimentarios, pero luego había un poco de controversia en la decisión definitiva de pautarlos, ¿no? Entonces, digamos que faltarían estudios concluyentes que te dijeran sí o sí a todos o cuándo, ¿no? De todas maneras, así en pautas para todos sería el ácido fólico, el yodo, porque nuestra sociedad es deficitaria en yodo en general, es un país endémico en déficit de yodo, y si las madres, por ejemplo, es robo-lacto-vegetariana, siempre se puede recomendar la vitamina B12. El resto son opcionales y hay que individualizarlo según la madre. Sí. ¿Qué hábitos debería dejar, abandonar, digamos, una mujer que desea quedar embarazada porque probablemente le pueda ocasionar algún problema? Sí, para prevenir daños fetales, sobre todo, cero tóxicos, ¿no? La salud lo mejor posible empieza por abandonar el tabaco antes de la previsión de quedarse embarazada, el alcohol de nada. También el conseguir un control de peso adecuado. Durante el embarazo vamos a ir ganando volumen, ganando peso, por razones obvias, pero si partimos de un peso óptimo para nuestra constitución, pues ese aumento de peso va a ser también equilibrado. Y después también muy recomendable reducir el estrés, afrontarse al embarazo de una forma lo más relajada posible, con una salud mental, pensamientos positivos al máximo posible, eso va a ayudar a desarrollar unos meses que esperan, pues mucho más tranquilos y beneficiosos. En este caso, lo contrario sería preguntarte qué nuevos hábitos debería potenciar la futura mamá. Sí, bien. Podríamos empezar así en la lista de poder estar en una buena forma. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tengamos que dar a poner a hacer ejercicio desesperadamente? No. No. Sino poder tener la forma física que te permita desarrollar el día a día de una mejor manera posible, porque a medida que avanza el embarazo, la madre también se va a encontrar con dificultades de volumen de espacio y si está bien tonificada, bien atlética, pues eso le va a ayudar a después prevenir ciertos problemas. Entonces, recomendar que se haga una actividad física regular, moderada y que a la madre le guste. Si no ha empezado hasta ahora, pues algo suave y que pueda mantener durante el resto de tiempo. No vale una pretona hora y no tendría ningún sentido. En los hábitos de descanso, la madre necesita mucho sueño porque al principio también tienes ganas de dormir. Es uno de los síntomas de estar embarazada a veces. El descanso que sea relajado y que cunda bien para poder afrontar lo que te queda por delante. Actitud mental positiva. Y, por qué no, el aprovechar esos meses de espera para incrementar o dialogar y favorecer las relaciones de pareja, que después no van a ser tan fáciles. Entonces, poder dialogar mucho con tu pareja, ver lo que os espera por delante y, bueno, ir avanzando juntos. Hablando de pareja, ¿no? ¿De qué manera el papá puede ayudar en este sentido? Sí, es verdad. El padre no se queda embarazado, pero sí es totalmente solidario con la madre. Y la solidaridad empieza con, si los hábitos tóxicos los tiene que dejar ella, también los tendría que dejar él por el ambiente no tóxico que se genera alrededor, porque también el fumador pasivo, por ejemplo, influye en el feto. Y porque va a ser mucho más fácil para la madre seguir esos hábitos que tiene que cambiar si lo hace en compañía. Hablando de acompañar hábitos, pues también acompañar a las clases de parto, porque, bueno, el parto es un trabajo de la mujer, pero el padre va a estar acompañando y es fundamental en esos momentos, ¿no? Y, bueno, el estar informado también es una responsabilidad del padre. Poder saber a lo que se va a enfrentar la pareja, saber a lo que se van a enfrentar los dos juntos cuando ya nazca el bebé y ofrecer ese apoyo incondicional que, bueno, pues Sara, ¿y cuál sería el mejor momento para que una mujer quedase embarazada? Vale, se hablaría de días fértiles, ¿no? Entonces tiene uno que conocer un poco su calendario de menstruación. Entonces, los días fértiles son aquellos en los que rodean a la ovulación, que se llama, ¿no? La ovulación ocurre cuando el ovario libera los óvulos maduros. Entonces, eso en un ciclo regular de 28 días sucedería a la mitad del ciclo, al día 14. Y hablaríamos de los días fértiles, pues unos días antes, unos días después. Por ejemplo, entre cuatro días antes del día de la ovulación y un par de días después, podría ser. ¿Esto por qué pasa? Pues porque el óvulo tiene una vida de unos dos días después de haber ovulado. Los espermatozoides también tienen unos ciertos días de vida. Entonces, no sabemos exactamente el momento de la concepción, pero se calcula entre ese periodo de un margen de días fértiles alrededor de la ovulación, ¿sí? Sara, y sabes que esta experiencia de que una mujer se queda embarazada puede producir estrés en algún momento, ¿no? ¿Cómo podemos reducir ese estrés en la búsqueda de ese embarazo deseado, no? Sí, es muy importante porque además se acaba produciendo un círculo vicioso de que como buscas el embarazo te genera un cierto estrés y el estrés también te hace que el embarazo a lo mejor se dilate más. En fin, que controlar el estrés es importante. Entonces, el poder aceptar una situación de que un embarazo está tardando más de lo esperado en ocurrir, identificar esas emociones que te produce la espera, ¿no? La actitud positiva, como en casi todo, pues hace que en vez de centrarse en el problema, vayas a buscar las soluciones. Eso sería otra herramienta. Ser realista y darse tiempo, porque quizá pues haya que hacer ciertas pruebas, ciertos procedimientos médicos, entonces todo eso va a llevar un tiempo y si esperamos que se resuelva rápido nos generará más estrés la espera, ¿no? Y fundamental el apoyo entre la pareja, porque al final si no se puede acabar culpabilizando, que no se llega a quedar embarazada por razón culpa de uno o culpa de otro, no tiene ningún sentido. Es más importante el apoyo y estar bien informados y poder resolver cualquier duda que se genere al respecto de esa espera de embarazo, ¿no? Para eso los profesionales de la salud, a cualquier nivel, incluso si hace falta el apoyo de profesionales de la psicología, que te pueden ayudar a resolver ese estrés si está siendo muy elevado, ¿no? Bien, centrarse en el día a día, en las cosas cotidianas, en los intereses que uno pueda tener, en vez de centrarse en que toda tu vida solo se centre en la búsqueda del embarazo, ¿no? También ayuda el poder compartir esa vivencia con otras parejas que estén viviendo una situación parecida de buscar un embarazo, estar en grupos de apoyo que existen hacia esta línea y, bueno, siempre tener en mente un plan B, un plan que si fallara todo lo anterior nos pudiera resolver y tenerlo anticipado para poder irlo asimilando, ¿no? Un plan B de adopción o de acogida, por ejemplo. ¿Crees que debería una mujer, por haber cumplido los 40 años, renunciar al embarazo? Vale, bueno, hoy en día, ya también se ha visto en las opiniones, ¿no? La cifra de 40 años ya no implica lo mismo que hace un tiempo atrás. El embarazo no tendría que ser limitado a una edad así, ¿no? Los 40 años son perfectamente viables para quedarse embarazada, para ser madre. Es verdad que, aunque no sea un impedimento, hay ciertas características físicas, lógicas, que hay que tener en cuenta y que la madre tiene que saber, ¿no? Por ejemplo, la calidad de óvulos a esta edad de la vida ya es menor y la fertilidad va a disminuir, por lo tanto, que tener en cuenta que a lo mejor puede dificultarse un poquito más el conseguir el embarazo. 35 años fue una fecha en la que hace un tiempo se marcaba como un embarazo de riesgo. Ahora ya no es así. La cifra de 40 empieza a ser la que, bueno, hay que mirárselo más. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que el óvulo, una vez secundado, se implante bien en la matriz, a esa edad, a partir de los 40, es menor, con lo cual puede haber más riesgo de abortos espontáneos, ¿no? De que un embarazo no llegue a término. Hay algún riesgo más de complicaciones que la madre tendrá que saber. Por ejemplo, el riesgo de que el bebé nazca prematuro. También eso les pasa a los embarazos en adolescentes, el riesgo de prematuridad. Y, bueno, a nivel físico, también considerar que los posibles síntomas de embarazo aumentan, las náuseas, dolor de espalda, etcétera. Los síntomas más frecuentes, y hay quien tiene suerte y no, pero pueden ser más probables a partir de esa edad. También hay más índice de diabetes gestacional en madres con edad un poquillo más avanzada. Y, bueno, una ventaja que en los estudios se ha visto, no es porque lo digamos por opinión, sino que las madres de una edad más madura asumen mucho mejor los controles que las madres más jóvenes, por ejemplo. Entonces eso va a favor de que, bueno, asumen una maternidad con una responsabilidad diferente que en una edad muy temprana. Hablando de controles, precisamente, ¿qué se hacen estos controles del embarazo? Bien, el embarazo es un tiempo muy largo y, afortunadamente, los controles son exhaustivos y ayudan a prevenir muchas cosas. Entonces, desde el inicio lo que se hace es tomar una historia clínica de la madre, de la futura madre, con toda una serie de historial de lo que ha sido su salud previamente. Se explora también a la madre y se ve, pues eso, cómo es su abdomen, cómo es una exploración de las partes íntimas, un tacto vaginal. Se mide la tensión arterial, muy importante, y el peso para ver la progresión. También habrá controles periódicos de analíticas, tanto de sangre como de orina, que se van a ir haciendo cada tres meses. Con esas analíticas, lo que se quiere determinar, pues es los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de azúcar en la sangre, del hierro, también colesterol, transaminasas, que son las enzimas del hígado, que estén bien durante todo el embarazo y, si hubiera alguna alteración, suplirla. A la vez, con los análisis, también se quiere conseguir ver si hay alguna enfermedad o alguna probabilidad de riesgo de enfermedades que se contagian. Por ejemplo, si la madre ya tiene anticuerpos de enfermedades como la toxoplasmosis, como la rubeola, como la sífilis, como el SIDA o el VIH, como la hepatitis, que entonces tendría que haber unas medidas específicas para esos casos. Eso es uno de los controles analíticos. Más controles, les sonará también a las madres que nos vean. El test de CUMS, me han hecho una prueba que es para ver la compatibilidad del RH. El RH es lo que dice si tu grupo sanguíneo es negativo o positivo. Entonces, eso se mira también, porque es muy importante que el feto y la madre sean compatibles en su RH y, si no, habrá que tomar una medida propia. Después ya el tema de las ecografías y los registros del latido fetal del bebé, que es lo que más esperamos todos cuando a ver cómo suena el corazón. En las siguientes visitas siempre se va a mirar que el ritmo del corazón del bebé, que se pueda auscultar, que se puede sentir que sea el adecuado, que vaya acorde con lo que le corresponde por edad fetal. Y las ecografías va a haber, sobre todo tres, las que van a determinar desde el primer trimestre que esté bien implantado el embrión, que se oiga bien el latido fetal y que se vea bien formado, que no haya unos valores que se miden en la ecografía que sean riesgo o que puedan implicar un riesgo de malformaciones. Eso es en la primera ecografía que se suele hacer al segundo mes, a las ocho semanas de embarazo aproximadamente. Siguiente ecografía que le toca a la madre, el segundo trimestre, pues alrededor de las 20 semanas, es la que le llaman para ver la morfología, cómo está formado ese feto que ya tiene cinco meses dentro del útero materno. Y después la última ecografía de las obligadas en control, que es la de aproximadamente el octavo mes, en la que se va a medir las dimensiones del feto, la cantidad de líquido amniótico de la madre, cómo está la placenta, varias cosas. Entonces, a veces hay quien hace una ecografía extra porque le hace ilusión hacerse las fotos del bebé, regalarle a la familia, pero bueno. En controles obligatorios también hay lo que le llaman el triple screening, que se hace alrededor del tercer mes. Y ahí se miden unas determinadas proteínas, unos marcadores bioquímicos en la sangre, que según el nivel en el que estén, marcan un riesgo alto o un riesgo bajo de probables malformaciones. Entonces, aunque no dicen exactamente todo, pero sí que implican un nivel de riesgo que nos va a hacer decidir si hacer más pruebas o no. Más cosas, como es muy largo un embarazo, hay muchas cosas por hacer, pero alrededor del sexto mes se hace la prueba del test de Sullivan, que es la prueba de la glucosa, porque hay un riesgo de diabetes gestacional que hay que descartar. Si sale bien la prueba, pues nada que hacer. Y después ya, cuando se acerca el final del embarazo, como un mes antes del parto, que se hacen los registros de monitorización fetal, en el que se va a ver cómo son las contracciones, cómo es el ritmo del bebé cuando ya casi está encajado, etc. Así que esos serían como el estándar de pruebas que una mujer va a vivir durante todo el ciclo embarazo. ¿Qué tipos de partos existen? Vale, tipos de partos pocos, porque hay el parto vaginal y el parto por cesárea, pero dentro de esto, pues muchas variables, porque el parto vaginal puede hacerse bien en casa, hay modas de piscina, según la posición que pueda elegir la madre, cuclillas, tumbada como se ha hecho antiguamente. Después en el hospital, pues depende del hospital, te pueden ofrecer diferentes opciones también. En eso es interesante conocer que hay una iniciativa a nivel de la OMS y de la UNICEF, que es la iniciativa para la humanización en la atención al nacimiento y a la lactancia, en las siglas IAN, que hemos mencionado alguna vez, en la que intentan que el parto sea lo más respetado posible y que la mujer tenga mucho más que decir que lo que ha estado haciendo hasta ahora. Incluso facilitarle un documento de plan de parto para que pueda elegir qué posibilidades tiene durante ese parto, los procedimientos que se pueden hacer, los que ella esté más interesada en llevar a cabo, porque al fin y al cabo el parto es suyo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo se debe esperar entre embarazos en caso de un parto natural? ¿Hay un periodo aconsejable? Vale, sí, la OMS recomienda a nivel general, a nivel mundial, que sean dos años. Pero bueno, en diferentes circunstancias se podría variar entre 18 meses y 56 meses, que sería alrededor de cinco años. Uno por los riesgos de prematuridad y después alargar mucho una siguiente maternidad, también le dificulta a la madre volver a coger un ritmo, adaptarse a la familia de nuevo, también bajo peso, riesgos de hipertensión si pasa mucho tiempo entre embarazos. Eso a nivel de parto vaginal. Y en caso de cesárea también es prudente los 18 meses de espera como mínimo, porque si no habría un riesgo de rotura de útero durante después el trabajo de parto. Muy bien, el tiempo se nos ha acabado ya. Muchas gracias, Sara y de la Fuente, médico de familia y madre, por estos interesantes consejos que nos has dado. Un placer. Muy interesante el tema de hoy. Bien, amigos, aquellos que somos padres sabemos lo importante que es esta faceta de la vida. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Como siempre, en nuestro espacio, en pocas palabras. Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tiene un día de hoy. Tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, desesperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.